Ah, sí, siempre es bonito, ¿no? Siempre es bueno que un delantero esté marcando la confianza. Y más, más, es mejor que marcar con la selección. Claro que sí, porque una cosa es una buena racha en tu club y otra cosa con la selección. Mira el estadio, has visto, o sea, estás ocurriendo en el marco de público. Sí, lindo, lindo, lindo escenario. Al equipo creo que nos ha tratado muy bien, estamos muy agradecidos, toda la selección estamos muy agradecidos con el público aquí. Y bueno, ahora seguir trabajando, creo que esto nos sirve para llenarnos de confianza, para ir, bueno, para estos partidos que vienen en agosto. ¿Cuál es tu lectura de lo que ha pasado en esta fecha doble, digamos, de amistosos? Hay que resaltar muchas cosas positivas, hay que corregir también muchos errores que no se pueden cometer en eliminatorias. Así que, el profesor ya debe tener apuntado muchas cosas, y muchas cosas positivas también, creo que han habido, bueno, debuts de jugadores nuevos que se están incluyendo en esta selección, así que hay que sacar muchas cosas positivas de esto. ¿Te gustaría que mañana hagas el partido con Bolivia? Ah, te juro que sí. Sí, me gustaría, me gustaría. Me gustaría que ya sea este partido, se vive una ansiedad, pero bueno, hay que seguir trabajando y que corregir errores, sí. Y esperemos que... Te agradezco, ahí está la palabra de Paulo Guerrero. No sé si hay tiempo para una nota más. Sí, dale, dale, tranquilo. Vamos a conversar con Oreja Flores. Oreja, dame un minuto, ¿cómo estás? De qué manera parecera. Daniel Feredo tiene una frase. ¿La has escuchado o no? Sí, sí. ¿Cuál es? A ver. Cuando la tiene Flores pasan cosas. Ahí está. ¿Y pasan cosas o no? Sí, es mi... Tengo que estar ahí, atento a todo. Tengo que... Tengo que ser eficaz en las opciones que me toque, ya que me tocan pocas, así que tratar de dar lo mejor por la selección, que es lo que yo más quiero, ¿no? Bueno, lo que nos damos cuenta es que a veces la jugada de repente no pasa por tus pies el ataque, pero tú estás atento para terminar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. ¿Qué se tiene que tener? ¿Mucha atención, intuición? Sí, atención, intuición. Tienes que estar ahí, ¿no? Tienes que estar atento ahí a lo que pueda pasar. Igual siempre... Antiguamente, anteriores años, más faltaba eso, así que ahora hay que trabajarlo más. Hay que ser más eficaces y hay que estar ahí para labrar el gol, ¿no? Mientras que miramos para allá, a ver si conseguimos algún otro jugador de la selección. ¿Con cuáles goles te quedas? Porque no sé si te has dado cuenta que te has convertido en el segundo goleador de la era gareca. ¿Con cuáles tus goles te quedas? Yo creo que con el de Chile, ¿no? El de Chile, claro. No por el resultado, pero sí por la calidad. Sí, el resultado... Con mala suerte perdimos, pero creo que fue un buen gol, ¿no? Agradezco, oreja. Ahí estaba la palabra, oreja Flores. Se metieron todos, así que contigo, Daniel Diego. Sí, ahora, ingresó... Ingresaron muchos chicos, ¿no? Sí. Al campo de juego, pero hay que decir que la seguridad lo manejó dentro de lo complicado que resulta. Dentro de lo complicado que resulta, lo manejó bien, ¿no? Porque este es un escenario, tú lo preguntabas en algún momento, Diego. ¿Podríamos jugar acá a la eliminatoria? Y si en algún momento pretendemos que este sea un escenario internacional, esas cosas no pueden suceder, ¿no? Bueno, vamos al resumen del partido con los comentarios en Movistar Deportes de Diego Rebagliat. Ha ganado Perú y sin duda lo ha hecho con solvencia, con autoridad, con mucha capacidad el equipo de Gareca. Cuando toca un rival así, que no es un rival precisamente de los más fuertes, se tiene que ganar así, se tiene que ganar con claridad. Y Perú fue superior a lo largo de todo el partido y esa superioridad luego la llevó el resultado. Rápidamente se abrió el marcador con la fórmula que mejor le funciona al Perú. El pase de los centrales para Yotun. Yotun lo encuentra Cueva, que se mueve en la zona donde se tiene que mover detrás de los centrales. Cueva, Paolo Guerrero. Esta vez Paolo no logra definir en la jugada del primer gol. Queda el rebote y el Oreja Flores termina con el arco a su disposición, marcando el primero. Le daba la tranquilidad a la selección de poder jugar con orden, de poder jugar con paciencia, de poder jugar con tranquilidad. Hace los minutos finales del primer tiempo, una pelota parada, que el día de hoy se trabajaron muy bien en ataque. El centro de Yotun al punto del penal y aparece Renato Tapia, que había hecho un muy buen primer tiempo para con un lindo cabezazo marcar el segundo e irse de arriba 2 a 0 en el marcador. Y a partir de eso jugar con mucha mayor tranquilidad el segundo tiempo. Ahí vinieron los cambios. Los cambios de Areca fue básicamente de mitad de cancha para atrás. Cambió el arquero, cambió los dos centrales. Entonces, ingresó el chico Loyola en lugar de Trauco. Y luego vino el tercero, otra vez la fórmula ya conocida. De Yotun para Cueva, Cueva para Guerrero. Guerrero que gana la espalda y define con total comodidad y con mucha autoridad, Paolo. Con mucha precisión. Es tan determinante esta sociedad que tú explicas, Diego, que el otro día Paraguay salió a tapar a Yotun. Claro, salió a tapar a Yotun y a cortar a Cueva. Y nos tenemos que imaginar que Bolivia y Ecuador van a intentar hacer eso. Vemos terminando con el resumen la jugada del penal de Loyola. Para mí, exagerado el árbitro, hay un golpecito, un toque más de fútbol, más normal. Y el penal para Jamaica para simplemente decorar el resultado y terminar con el 3-1. Vamos a mirar un poco las estadísticas que seguramente nos van a explicar un poco mejor lo que pasó en el partido. Sí, sobre todo en el tema del control de la pelota, que me parece se hizo, se amplió. Se hizo una diferencia más notable en este segundo tiempo. La cantidad de remates, las estadísticas ratifican lo que ha sido la observación. Lo que uno vio de un partido que Perú controló a lo largo de los 90 minutos. 12 remates, terminamos cometiendo... Más faltas nosotros. Las de ellos fueron más duras, las nuestras fueron más leves. Pero es también una característica del equipo, que es agresivo y que por momentos cuando lo agarran poquito mal parado, corta las jugadas. Los corners de Jamaica fueron básicamente el inicio, que tuvo dos consecutivos. Y la posesión definitivamente muy favorable a Perú. 62-38, de las cuales yo creo que un 35 de Perú habrá sido yo tú un solo. Sí, nos vamos. Gracias por habernos acompañado en la transmisión del partido. Todavía queda mucho más en esta noche de fútbol aquí en Movistar Deportes. Luego de la pausa volvemos con la conferencia de prensa y con las redacciones en la zona mixta. En cuanto al partido, Perú 3, Jamaica 1, Flores Tapia y Guerrero, los goles peruanos. Gracias, nos vemos. Estar Deportes y ATV presentaron El partido amistoso entre Perú y Jamaica llegó gracias a